Hermosa, muy buenas tardes, feliz y bendecido día para todos ustedes. Feliz, feliz lunes, lunes feriado o lunes, ¿cómo le llaman este día? Memorial Day. Memorial Day, aquí en los Estados Unidos. Bueno, los niños no fueron a la escuela, así es que hoy tuvimos un día súper, súper divertido. Muchachitos, ¿qué anduvieron haciendo hoy conmigo? Fuimos al mall. Fuimos al mall. ¿Y qué se compraron? Ropa. ¿Ropa? Bueno, aquí ya en... Bueno, ya regresamos otra vez. Como que se nos corta un poquito el internet. Hello, muy buenas tardes. Bueno, ya estamos de regreso aquí con mis niños hermosos. Bueno, para toda esta gente hermosa que me está mirando ahorita en este en vivo, ¿verdad? Mi nombre es Adelfa Ignacio. Realmente, déjame te cuento que yo realmente estoy buscando. Mi teléfono tiene muy, muy, muy mala señal en este momento. Bueno, yo no sé a qué se deba. Bueno, para aquellas personitas que están interesadas en entrar en el reto, estoy recibiendo muchísimas llamadas. De hecho, acabo de ir a entregar unos paquetes agresivos. Y para ustedes, mujeres hermosas que aún no se han decidido, si quieres entrar al grupo de Adelfa Ignacio, estoy ayudando a 10 mujeres más a lograr a recuperar esta figura. A recuperar, obviamente, tu energía, tu autoestima. Si tú quieres eliminar 15, 20 libritas, contáctame. Estoy ayudando a mujeres. Ok, y si estás lista, en esta misma semana o hoy mismo, el día que te decidas, estoy para ayudarte. Mira, este producto te va a ayudar muchísimo a desintoxicar tu cuerpo. Te va a ayudar a eliminar materia fecal. Te va a ayudar a que tú primeramente desintoxiques tu cuerpo. Si tú lo que quieres es perder algunas libritas de más. Bueno, aquí estoy para ayudarte. Yo realmente ahorita estoy ayudando a 10 mujeres más. Si tú quieres unirte a mi grupo, llámame. Tengo un especial para ti. Si eres cliente nueva, quieres iniciar este reto juntamente conmigo, pues te dejo la invitación a que me contactes. Y bueno, pues aquí estoy en Los Ángeles, California. Y no importa en qué lugar te encuentres, pero si tú quieres ese apoyo, esa ayuda, contáctame. Aquí estoy a tus órdenes. Y bueno, aquí como ven, hoy fue un día realmente extraordinario con mis niños. Hoy fue Labor Day. No hubo clases, así es que anduvimos. Anduvimos de, ¿cómo le llaman? De pata. Anduvimos de pata de perro. ¿Dónde fueron, hijos? Al mall. Al mall. ¿Qué se compraron? Ropa. Ropa. ¿Qué más? Comida. Comida, wow. Bueno, mi gente hermosa, les quiero mucho. Nos despedimos de ustedes. Charlie Martínez, mi esposo, Santos Martínez. Mi otro niño hermoso, ¿tás? Mándales saluditos a la gente. Hola. Hola, hola. Bendiciones. Nos vemos. Bye. Les quiero, mi gente hermosa. Nos vemos. Bye. 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 Bye.